El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. Tú, en Dios, por células de justicia, me enseñas la verdad. Tú me vas a ser valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. Y unirás las obras de mi vida al mundo a la luz. Aunque pasen los rayos de mi tierra, yo nunca te veré. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. El Señor es mi fuerza, mi roca es la nación. El Señor es mi roca es la nación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Hermanos, les doy a todos la bienvenida a esta Basílica de Santa María de Guadalupe Saludo afectuosamente a todos los que han venido en peregrinación A rendir un homenaje de amor y de gratitud a la Santísima Virgen de Guadalupe Saludo especialmente a los peregrinos de la Danza de Moros y Cristianos De Santa María Maquixco, Teotihuacán Por todos ustedes, oramos especialmente Pedimos al Señor por sus familias, por sus trabajos, por todas sus necesidades Y ahora hermanos, al iniciar nuestra celebración Reflexionemos sobre nuestra fidelidad o nuestra infidelidad al amor de Dios Con humildad y corazón pidamos al Señor Perdón por nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gloria a Dios en el Cielo Gloria, Gloria, Gloria a Dios en el Cielo Gloria, 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 Gloria Gloria, 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 Gloria amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oí el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que yo tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor Guerrero Poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza con ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Jesús, Señor, por ti he sufrido por Dios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y albenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven, Él me ayuda pronto. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Mis ojos se alegrarán al vernos los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás soy el y pobre ni olvide el que se ha encadenado. Que lo alaben por estos cielos y tierra, el mar y cuanto en él habita. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo, y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Aleluya! 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 No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónelo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Hermanos, todas las lecturas de hoy nos hablan de un Dios extremamente. Solícito que cuida a todas las personas, especialmente aquellas que están pasando momentos de dificultad. Así lo expone el profeta Isaías, que viéndose rodeado de enemigos, entona un himno de alabanza al Señor que los salva. El Evangelio nos recuerda que cuando aceche la dificultad, no tenemos por qué temer, pues el Padre Celestial vela por nosotros. El contexto del Evangelio que hoy escuchamos es que los discípulos han sido enviados a anunciar el Evangelio, pero han encontrado múltiples dificultades y tienen miedo. En el pasaje de hoy, Jesús les ofrece apoyo, consuelo y ánimo para que no decaigan. Mediante una serie de instrucciones, les avisa de las dificultades y persecuciones que encontrarán, pero también les ofrece una gran seguridad. Él está con ellos. El Señor está con nosotros. Hay una repetida invitación en este texto a no tener miedo, seguida de un motivo para mantener la confianza. Y esta invitación va seguida de algunas razones. Primero, el Evangelio tiene una fuerza propia y su mensaje se hará público y saldrá a la luz. Puede ser que alguien que actúa mal, que actúa mal, piense que su pecado no será descubierto. Sin embargo, terminará sabiéndose. De igual forma, quien actúa bien y procede según el Evangelio, debe tener la completa confianza que aunque parezca lo contrario, el bien y la verdad triunfarán. Una segunda razón. Lo definitivo no es el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. Debemos mantenernos firmes en la confianza de que los valores de Dios siempre habrán de prevalecer. ¿Cuántas cosas negativas vemos a nuestro alrededor? Corrupción, violencia, prepotencia, mentira, hipocresía, injusticias, enfermedades, etc. Pero al final, si nos mantenemos firmes, nos podremos alegrar con el triunfo del bien. A este respecto, Santa Teresa de Jesús decía, la paciencia todo lo alcanza. Una tercera reflexión a propósito del texto del Evangelio. La solicitud de Dios llega hasta extremos insospechados. Para Él, nosotros valemos más que nada en este mundo. Una conclusión importante que podemos sacar de esta verdad es que podamos tener la absoluta certeza de que Dios nos ama entrañablemente a pesar de nuestros pecados, nuestras miserias y nuestra debilidad. Con qué frecuencia pensamos y decimos, Dios se ha olvidado de mí, Dios ya no me oye. Esa es nuestra percepción, pero no porque sea verdad. Dios siempre nos tiene presentes. Por ese gran amor que nos tiene, nosotros podremos levantarnos y superarnos, buscando ser mejores para corresponder a su gran amor. Estamos en buenas manos. No tenemos nada que temer. Lo cual nos significa que no nos preocupemos, pero sobre todo, que no nos ocupemos. Pero Jesús nos dice que no nos dejemos paralizar por el miedo. Este es el mismo mensaje de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Es nada, le dice Juan Diego, lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esta enfermedad, ni alguna otra enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? Estas palabras, hermanos, de nuestra Madre Santísima, deben resonar continuamente en nuestro corazón. Nuestra presencia aquí, en este momento, y en muchos momentos más, aquí frente a la bendita imagen de Santa María de Guadalupe, están dando testimonio de eso. Nuestra confianza está puesta en el Señor a través de Santa María de Guadalupe. Confiemos, pues, en Dios y en María Santísima, y viviremos seguros bajo su paternal y su maternal cuidado. Que así sea. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, confiemos a Dios Padre todas nuestras necesidades, con la seguridad de que seremos escuchados. Oremos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que confíe cada día más sus fuerzas al Señor Jesús, que la ha invitado a cargar su cruz, y con Él colabore en la salvación de los hombres. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, para que el Señor lo conserve en la fe de Pedro, de quien es sucesor, y confirme así a todos los hermanos en la fe, en Jesús, el Mesías de Dios. Roguemos. Padre, escúchanos. Oremos por quienes nos gobiernan, para que el Señor les conceda cierto en decisiones que busquen el progreso de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por todos los que sufren, especialmente por los pobres y marginados, por los enfermos y los que viven solos, para que el Señor les conceda el consuelo y la serenidad, y a nosotros nos mueva a una solidaridad efectiva que se esfuerce por aliviar sus males. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por todos los peregrinos en este santuario de Guadalupe. Particularmente, oremos por los peregrinos de la danza de moros y cristianos de Santa María, Masquisco, Teotihuacán, para que el Señor los asista con su bendición y atienda a todas sus plegarias por la mediación de Nuestra Señora de Guadalupe. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por nuestros difuntos, para que el Señor, que nos ha prometido el don de la vida eterna, les conceda el perdón de sus pecados y el eterno descanso. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre bueno, nuestras oraciones. Enséñanos a amar y a tomar nuestra cruz de cada día para seguir a Tu Hijo, para que así podamos disfrutar de la gloria que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Sentados. Amén. Padre, escúchanos. Sola tracking. Amén. 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 Este país, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro malestar, este Padre Divino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro malestar, gracias al sol y al labrador, que en el altar florecen hoy. Los espigas, los rácimos, y presentamos a Dios. Este Padre Divino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro malestar. En mi oración, con mi dolor, lo que pedí en mi oración. Hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Nuestro Padre Divino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro malestar. Gracias al sol y al labrador, que en el altar florecen hoy. Los espigas, los rácimos, que presentamos a Dios. Este Padre Divino, Señor, en nuestro malestar. Este Padre Divino, Señor, se transformará. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo... ¡Santo, santo, santo es el Señor! Yo te lo regreso. Yo te lo regreso. Te lo cespane el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gosano, santo, santo, santo en el cielo! Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cualquiera de ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal norberto sus obispos auxiliares nuestro vicario episcopal monseñor glenny y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles el humilde san juan diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos conscientes del amor y la bondad de nuestro padre dios que nos asiste especialmente en momentos de dificultad dirijámonos a él con esta oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos seguimos tratando de prevenir cualquier tipo de infección respiratoria como la influenza etcétera para eso les pedimos que ahora en el momento de la paz si están enfermos si tienen catarros si tienen gripa no den la paz con la mano igualmente seguimos dando la comunión en la mano a cada uno de los que desean desean comulgar la razón de esto es precisamente igual para evitar contagios es una medida simplemente preventiva toman ponen su mano izquierda y con la derecha toman el cuerpo de nuestro señor para comulgarlo lo hacen inmediatamente ante el sacerdote o el ministro que les dé la comunión que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz por el reino de Dios bendito a ser pecado del mucho en piedad en piedad de los ojos por el reino de Dios bendito a ser pecado del mundo en piedad en piedad de los ojos bendito a ser pecado del mundo este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme señor señor de donde hablamos la frente nos das en este signo de nuestro salvador señal de muerte y resurrección señal de muerte proclamamos la fe que nos das en este signo de nuestro salvador señal de muerte y resurrección la fe que nos das en este signo de nuestro salvador señal de muerte y la fe que nos das en este signo de nuestro salvador señal de muerte y la fe que nos das y la fe que nos das en este signo de nuestro salvador señal de muerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!